Voy a leer un fragmento de Todo sobre nosotras, mi novela más reciente, publicada por Planeta en 2019. Dos amigas van a visitar a la que vive en el Alentejo, en Portugal. Eran amigas desde la infancia, eran cuatro, ahora solo son tres, no se han visto en 30 años, y este es un momento de esta reunión. Joao las llevó hasta la barra para que saludaran a su tío y le pidió que las dejara pasar del lado donde estaba él cuando comenzara el canto. Por algo Esteban ideó este plan, les dijo Alejandra, para mainar su propia perplejidad. Les sirvieron tintos de la casa y aceitunas cargadas de ajo en un platito. Los hombres eran de todas las edades, con rostros marcados por el trabajo al sol, adustos y de cuando en cuando miraban hacia la puerta como si esperaran algo. El bullicio del lugar había usurpado el mal sabor que les produjo la verdad que ignoraban poseer todas. Alejandra platicaba con Joao y Carla lo miraba de reojo, asombrada por lo atractivo que era ahora que lo veía a la luz de las lámparas del bar. Su sonrisa firme y cálida desentonaba con los afanes que había atribuido a sus manos y lamentó pensar que el vicio del actor, el de todos los hombres. Nuria bebía con fruición su segundo vino, mientras el espejo que tenía frente a ella le retrataba la composición del atiborrado lugar. ¿Por qué estaban ahí? El vino de la casa no era mejor que el de la quinta Renata y olía a sudor macerado en ajo. No se había traído el celular y debía estar atenta al llamado de su hijo, hija. Tenía una criatura embarazada, iba a ser abuela y vivía esos días despreocupada e instalada en sus años jóvenes, olvidada de las obligaciones de la edad. Un grupo de tres hombres atravesó la puerta como en medio de una película del oeste. El sonido se contuvo y enseguida lo ensuciaron los vítores y exclamaciones de felicidad porque habían llegado los esperados. Carla relajó el cuerpo cuando se supo en un pueblo portugués y no en Ciudad Juárez, cuando se asumió cerca de un hombre chapado a la antigua, como era su vocación. Los tres hombres se acercaron a la barra por una grapa que bebieron como en una coreografía, donde todos estaban congelados menos los protagonistas de algo que estaba por suceder. Joa cruzó una mirada con las chicas e indicó paciencia con un gesto de las manos grandes y elocuentes. Su sonrisa más amplia prometía que le sorprendería. Alejandra alcanzó a decirle que Esteban nunca la había llevado. Tienes que ser de aquí para entrar, le aclaró, en la lengua que los dos hablaban. Los tres hombres se volvieron para encarar al grupo disímbolo. Las pocas mujeres que había quisieron apiñarse detrás de la barra, como ya lo habían hecho las mexicanas tras la indicación del tío de Joao. El silencio anterior a la función se postró en el espacio apretado, y a un chasquido de dedos, el trío soltó las primeras palabras de una melodía. Y poco a poco los otros se amontonaron, se montaron en ella con sus propias voces, formando un coro osco y hondo, lento y nostálgico. Volvió la voz solitaria de alguno, el otro que se unía, otros más se ensamblaban, luego todos en una nostalgia desgarradora, triste y larga. La voz de Joao se sumó al coro. Alejandra sintió el golpe de algo extraño dentro de su cuerpo, como si en las voces de esa tierra estuviera algo de ella que se había sembrado con el tiempo, con los años de ir ganando el alentejo después de Lisboa, después de la Ciudad de México. Uno cantaba, los otros contestaban, como si recorrieran un camino, un peregrinaje a quien sabe dónde. Alejandra le parecía que coreaban su propio peregrinaje en esa estación de su vida, cultivar la vid, hacer vino, vivir de cara al campo, sin hijos, sin padres, con Esteban, por Esteban, por este canto. Los ojos se le humedecieron tercos, mirando los ojos de esos hombres y sus bocas, y escuchando la voz de Joao tan cerca de ella. Ninguna de sus amigas lo advirtió, absortas como estaban, en lo que el canto cincelaba en el aire del lugar. Ellas turistas, ella mitad portuguesa, siempre a medio camino de ser madre y no serlo, de estar ahí y no estar. Joao descubrió sus ojos azabachados por el llanto, extendió una mano y apretó su hombro, en el instante mismo en que Carla seguía la longitud de ese brazo, pero Joao solo tuvo ojos para Alejandra, que se había abandonado al río profundo que era aquel canto. Gobierno de México